Muy buenas tardes mis queridos amigos reciban un fuerte y caloroso abrazo de este tu amigo Don Perfume. Hoy vamos a hablar un ratito sobre estos dos perfumes que están aquí. Esto es una belleza en pote. Son una belleza en pote y le puse como título Sauvage para toda la vida. ¿Por qué Sauvage para toda la vida? Porque yo entiendo que debido a la calidad de estos perfumes, son perfumes que verdaderamente usted no debería de pensarlo dos veces a la hora de comprarlo. Sí, son perfumes que yo recomiendo a ciegas, a ciegas porque estoy 100% seguro que estas son fragancias olfativas que a todo el mundo le agrada. Con este tema también tengo la intención de quebrar ese paradigma, ese paradigma de que todo el mundo piensa que porque es un perfume masificado, todo el mundo lo usa, ya no está de moda, ya pasó de moda. Miren, no se come ese cuento, no se come ese cuento. Acuérdese que usted es el que va a pagar por su perfume, el dinero sale de usted y aquí lo que importa es que usted disfrute del producto que usted está comprando. Pues esa es mi intención, esa es mi intención. He visto personas que ya no quieren comprarse el Dior Sauvage porque pues fulano de tal lo usa, fulano de tal lo usa, en los videos dicen que eso es lo que mayormente la gente usa en el club. Bueno, yo personalmente no voy al club, yo no voy al club, pero si es un perfume que a mí me gusta, yo me lo pongo. Bueno, comencemos. Vamos a leer las notas de cada uno de ellos, vamos a atomizarla y vamos pues a combinar con unas varias notas, ¿ok? Este es Dior Sauvage, este es el Eau de Toilette, Eau de Toilette. También salió la versión Eau de Perfum y también está el Parfum. Después vino el Elixir. Pero hablemos de este porque de los tres, de Eau de Toilette, Eau de Perfum y Eau de Perfum, yo preferí comprarme este. Los probé los tres y creo que este es, es que siempre el primer perfume que ellos tiran tiende a ser mejor, aunque sí, si hay veces que la versión Eau de Perfum y Parfum a veces vienen siendo mejor que la de Eau de Toilette, pero en este caso creo que la Eau de Toilette no se queda atrás. Es un perfumazo, un perfumazo con un aroma súper exquisito. Vamos a atomizarlo. Tiene un atomizador bien elegante, bien distribuido, que casi ni se oye, casi ni se oye. ¡Uf! No, brother, es que esto es... Esto es una bestia, de verdad que sí, mira, mira. Tiene una capa de imán y está bastante fuerte y este es un perfume de cuatro y pico de onzas. Uy, qué exquisito huele este perfume, brother. Esto es que esto huele demasiado. No puedes perderte la oportunidad de comprarte esto, porque la gente dice que eso está... Mire, cómprese que esto es un perfumazo, de verdad que se lo digo. Esto es un perfumazo. Las notas de salida del Eau de Toilette de Savas son bergamota y pimienta, bergamota y pimienta. Eso es lo que sale primero, después le acompaña su corazón con pimientas Sichuan. Tiene lavanda, esa lavanda es lo que le da esa frescura, ese aroma tan rico. Tiene pimientas rosas y tiene vetivert. Lavanda vetivert con las pimientas, dando una fuerza a esa bergamota y a esa pimienta. Y en el corazón, en el perdón, en las notas de base tiene ambroxan, que el ambroxan es un derivado, es un derivado químico del ambergris. Tiene madera de cedro y tiene ládano. El ládano es el líquido que sale de la planta, de una planta que sale, que tiende a ponerse dura. Ese líquido huele de forma exquisita. Y esas son las notas de Dior Savas. Pimienta, bergamota, lavanda, vetivert, tiene más pimienta ambroxan, tiene madera y tiene ládano. Un perfumazo, mi querido amigo, un perfumazo. Yo te lo recomiendo a ciega porque sé que te va a gustar. Este es un perfume para toda la vida. Un perfume que no va a pasar de moda. Un perfume que siempre va a gustar. Un perfume que es especial para usar en oficinas, en lugares encerrados, para eventos especiales. Es un perfume con mucha versatilidad porque lo puedes usar en cualquier ocasión. Para boda, para quinceañero, para reuniones familiares, para vestirte de forma casual, para vestirte de forma por hasta llevártelo para el jean y hasta para llevártelo para la playa. Así de salvaje es Sauvage Eau de Toilette. Y de ahí saltamos que para mí es uno de los perfumes favoritos. Para mí es un top 15 en mi colección. Y es esta bomba que está aquí. Esto, esto es una bomba de perfume. Una bomba de perfume. Sauvage Dior Alexia. Esto es una bomba, mi hermano. Esto es un aroma que es, tiene el mismo, el mismo estilo de la botella. También tiene su capa de mano. También está fuerte. Y este es un poco más fuerte que este. Tiene el ADN de este, lo atrae, pero lo, 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 lo multiplica como por cierto. Tiene un aroma de macho. Esto, este perfume yo no lo considero unisex. Esto es un perfume que es súper, súper masculino. Miren las notas que tiene este perfume. Escuche bien. Porque esto tiene su salida canela, canela, cinnamon. Tiene nueces, moscada, cardamomo y toronja. Qué cosa más exquisita. En su corazón tiene lavanda para darle esa frescura. Ese aroma tan, 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 tan refrescante. Y en sus notas de base. Tiene regaliz. Tiene madera de sándalo. Tiene ámbar. Tiene pachulí. Y tiene vetiver haitiano. Nada más y nada menos que este perfume es una bomba. Dicho sea de paso, salió perfume número uno por los, por la comunidad de perfume, de la gente que usa perfume, salió el perfume número uno del año 2021. Y el atomizador de este, tienes que tener cuidado porque este atomizador tiende a engañar. ¿Por qué? Porque es un atomizador que tú casi no lo escuchas y tú sientes como que no está echando perfume, pero no es así. Esto es un atomizador muy decente. Miren. Casi ni se siente, pero abarca bastante. Es como, es como una nube que te arroba todo el lugar donde tú quieres que te cague el perfume. Ah, ché, que está tremendo, güey. Esto está exageradamente tremendo. Eso sí, este perfume para mí es casual, casual elegante, para vestir para boda, con traje y con tuxedo. También Sport. Puede que esté picando ya después, ya después para abajo no, 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 no lo recomiendo porque es un perfume que es demasiado elegante, un perfume muy elegante, un perfume muy exquisito que le hace justicia a ese tipo de vestimenta. Y pues, mis queridos amigos, aquí termino con mis reviews, Savage para toda la vida. Los recomiendo a ciegas porque estoy un 95% seguro que a usted le va a gustar estos dos perfumes. Dior Savage Eau de Toilette y Dior Savage Elixir. La bomba. Con esto termino mi video, mis queridos amigos, y como siempre, deseándole que la bendición de Dios esté sobre usted y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones y en sus hogares. Nos veremos después con otro video, con otra hermosa fragancia en este tu canal Don Perfume. Adiós.